El Ministerio de Salud planea incluir en la estructura de consultas la atención a enfermedades respiratorias, así como la vacunación de la misma que está relacionada al COVID-19. Esto luego de que durante las últimas semanas hubieran personas con síntomas similares a los de COVID-19. Francisco Coma, titular del Ministerio de Salud, confirmó que ha habido un incremento en enfermedades de sintomatología respiratoria que coincide con la estacionalidad de algunas de las enfermedades. La afluencia de pacientes con molestias se reduce de manera significativa, pero sí es importante el hecho de que dentro de la estructura de consultas y los centros de atención habilitados, sí continuamos prestando servicios y efectivamente no vimos tanta incidencia de pacientes con síntomas similares a los de COVID-19, pero sí hemos visto un incremento en enfermedades de sintomatología respiratoria que coinciden con la estacionalidad de algunas de nuestras enfermedades, influenza, virus insitial respiratorio y eso es lo que hemos visto con mayor recurrencia en estos días. Pero sí, efectivamente todo nos indica que los números de COVID prácticamente son muy, muy, muy bajos y estamos más enfocados en la atención integral de todos los pacientes, tanto a primero y segundo nivel de atención como en el sistema hospitalario. Coma mencionó que actualmente no hay vacunas de COVID-19 por vencerse, solamente hay dosis que no han sido utilizadas, aunque no brindo detalles sobre la cantidad de dosis. En relación a vacunas vencidas, quiero informarle que no tenemos vacunas per se vencidas, tenemos dosis no utilizadas, que lógicamente esas no llegaron a usarse porque la población no acudió a los centros de vacunación. Entonces no podemos hablar del total de vacunas, sino hablamos de dosis no utilizadas. Recordemos que las vacunas disponibles fueron distribuidas a toda la red nacional de servicios en donde se empezaron a aplicar. Desgraciadamente, pues la asistencia de personas a vacunar no fue la adecuada. Según el Ministerio de Salud, actualmente hay 194 puestos fijos de vacunación y un total de 445 centros de vacunación en distintas modalidades.